Bueno, ahí que venga, es Cepelini, entregó para Ramos, Ramos y la pelota larga, la va quitando del fondo el conjunto de Plaza de Pecho, la para y la aguanta Peñarol otra vez por Trindade, Trindade para Facu Torres, Torres que pone la pelota a la izquierda para Cepelini, quiso volver a Torre, no pudo, corrió otra vez Cepelini, lo marcan, sigue Cepelini, lo agarran prácticamente a Cepelini me parece, el abierto del lateral correspondiente al conjunto de Peñarol, no sé si no lo estaba agarrando, Leonay Sousa, sacó Peñarol igual, vino la pelota hacia atrás, queda para Cajelmacher, Cajelmacher que entregó sobre el sector derecho, ataca Peñarol con Gion, diagonal, pone para Gargano, la pide Canovio, va para Agustín, va Canovio, va a sacar el centro, centro de Canovio, el Canario, ¡Gol! 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 Peñarol de Peñarol, el Canario, Agustín Álvarez, el goleador de Peñarol, el goleador de Peñarol, recién lo decía Peirano, hay que jugar por el lado de Canovio, se la dio Gargano para Canovio, tiró un centro bárbaro, y se elevó el Canario, el Peñarol se pone 1 a 0, se elevó el Canario, y Peñarol, ¡vuela, vuela! Los goleadores son así, le ha tocado poco el Canario, creo que no ha intervenido mucho en las jugadas, pero vino ese centro perfecto de Canovio, Canovio, dije, estaba ágil, hay que buscarlo por ese lado, si sale por ahí, hay que buscarlo por ese lado, y golazo del Canario. Peñarol, a lo Peñarol, en Radio 1010, AM. Y en definitiva, cuando vos tenés uno más, lo que hay que hacer es abrir la cancha, Peñarol lo hizo, primero por la izquierda, después por la derecha, y un centro perfecto, alto, al segundo palo, a espaldas de Ruiz Díaz, para que ahí llegara el Canario de cabeza, cabeceando abajo, poniendo la pelota contra el palo, donde no llegaba Mele. Muy bien, viene sacando la pelota el conjunto de plaza, la tiene el equipo coloniense, estás con fútbol, a lo Peñarol, somos la comunidad aurinegra. Fútbol, a lo Peñarol, tu comunidad aurinegra. Peñarol con ella, la van dejando para Trindade, Jesús con el esférico para Ramos, trepa por afuera Ramos, coloca la pelota cortita, gira al Canario, la busca, la quiere dominar, no puede, sigue peleando el Canario, va Gargano, sale plaza ahora, queda para Dible, tres cuartos de terreno, Dible y la pelota, se para, mete gran, pase a central, sale el arquero, el pase para el arquero López, para López, gol, 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 gol de plaza, gol de plaza de contragolpe, falló Peñarol y con 10 lo empata plaza, a los 12 minutos del segundo tiempo, López pone el partido uno a uno, quiero ver la repetición porque me había dicho Miguel así a la pasada que fue offside, vamos a ver o no, me dice Ujiano que no, bueno, falló toda la defensa, ¿no? Fallaron pero salieron mal, todos a destiempo, era lo que estábamos hablando, si queda así, si queda así, no, no, empieza a desmoronarse la jugada, a ver, no. No, no es offside para nada, está bien, está bien habilitado, hay un error grande en la marca, Gary queda ahí a medio camino, entre Gary y Dawson, y Dawson quedan los dos, uno por otro, le gana la pelota Sousa que se las puntea y López por otro lado, claro, pero por atrás de Ramos. Y Ramos tampoco, desatento, de los cuatro, tres mal. Sí, es bravo, sí, ¿no? Bueno, empató Plaza, tiene uno menos, lo empató Plaza, tocó la pelota, hubo falta el ataque de Plaza, el árbitro dice que no, y sale por afuera Peñaró otra vez, controla el esférico, el conjunto carbonero, juegan la pelota para el futbolista número ocho, Pablo Cepelini, casi 70 minutos, Cepelini para Gargano, la tira el Mota, la busca Canovio, no sé si no es offside, igual va Canovio, la dominó del área, Canovio, centro, el Canario, ¡gol! ¡Gol! Gol de Peñarón, gol de Peñarón, el Canario otra vez, el Canario pone el partido dos a uno, el pase por arriba para Canovio, picó cuando estábamos en los 24 minutos del segundo tiempo, y la jugó Canovio para el goleador carbonero, el Canario, y Peñarón que se pone en ventaja, no está habilitando por el medio, está habilitando para mí, está habilitando el jugador de plaza, Fernández, y Peñarón que se pone dos a uno, ¡vuela, vuela, Peñarón, Canario! Figuritas repetidas, aparece nuevamente el gestor del pase en el primer tiempo, y el gestor del pase en el segundo tiempo, notable Canovio. La tensión que no tuvieron en defensa, sí la tuvieron en el ataque, el muy buen pase de Gargano, atento Canovio para no caer en posición adelantada, mirando a Fernández, más allá de que en este momento se revisa la jugada, la baja Canovio y el toque al medio para que el Canario la empuja y ponga el...